Rangidame, eh Rangidame Eh Rangidame, Rangidame Para sacarle que un bandirame Rangidame, Rangidame Buena muerte que van y que congenome Aquí Rangidame, Rangidame Con esa mani que van y que congenome Rangidame, Rangidame Buena muerte que van y que congenome Andado, andado, andado Parece que sacirame, sacirame Aritiraritiraritirame Sacirame, sacirame Con tu meli cartil y bechada Con tu meli cartil y bechada Con tu meli cartil y bechada Gracias por ver el video